Aproximadamente un 15% de los trabajadores de la salud eligieron no vacunarse o postergar su vacunación. El dato es reconocido por la referente de citas, la doctora Adriana Bueno, que ayer fue una de las primeras en recibir la vacuna. Lo que pasa es que es difícil abstraerse de tanta información muy sesgada y lamentablemente es muy tendenciosa la información que se da, que son más bien opiniones. Entonces te bombardean la televisión, los programas de televisión exclusivamente de esto y queda aquello. Sin embargo, de la vacuna de Pfizer, que va dando innumerables eventos alérgicos a quienes tienen botox y demás, nadie dice nada. Por ejemplo, o que AstraZeneca recién fue autorizada en la madrugada, digamos, bueno, ayer en el Reino Unido, tampoco nadie dice nada porque todas las vacunas, la verdad es que este lote de 11 vacunas, de las más de 150 que la OMS había enlistado los protocolos, están todas ahí nomás y ya pronto también van a estar, digamos, disponibles las vacunas a virus muertos, como son las vacunas de los laboratorios chinos y después tendremos una mezcla y después pasará como con otras vacunas, que nadie sabe de dónde viene la vacuna y la enfermedad y la muerte están al frente. Entonces es un momento para no dudar.